Para todos los de Limachó Perú, ¿qué te llamas? 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 Yo estoy súper contento y agradecido por tener la oportunidad con la gente aquí de Perú que me tiene número uno y me tiene súper fuerte aquí de Perú. Así que muy contento, son varios artistas de renombre, artistas grandes y eso me empieza a dar un poquito más renombre y de categoría. Venimos con la banda en vivo, algo totalmente de gist, así que la vez que viene, me tuve la oportunidad de traer mi banda, ahora sí venimos con toda la banda en completo. Así que muy contento y agradecido con todo el público de Perú. ¿Cómo te sientes con todo el rendimiento de la gente, el público, ahora todo por favor? Súper bien, súper bien y súper contento y es parte de eso lo que hace que un artista se sienta bien y siga trabajando, así que siga madrugando, siga despertándose, así que la verdad muy contento. Un saludo, López. Un saludo para Limachó Perú, por favor. Y este soy yo y no te le damos aquí, el Limachó Perú, lo que quites el programa clásico.